¿Qué es el panorama de la arquitectura religiosa universal? ¿Qué es el panorama de la arquitectura religiosa universal? Entonces tenemos que conocer un poco de términos, de palabras, porque las hemos perdido por este discurso único de la vanguardia. Entonces vamos a tratar de mostrar también algunas imágenes para comprender en qué se diferencia una catedral de una basílica, una parroquia de una ermita, aunque sea en pocos minutos. Y después vamos a seguir las demás clases. Entonces arquitectura cristiana, que corresponde al siglo XVIII y XIX, católica en el periodo de dominación española, por supuesto, pero en el siglo XIX ya van a empezar a surgir con la mayor tolerancia religiosa que va a tener a partir de los gobiernos independentistas, la inmigración inglesa, los anglicanos, los protestantes de distintas ramas históricas, que también nos ha dejado un patrimonio arquitectónico y artístico importante, los protestantes, incluso cerca de acá de la sede de Seade. Y después, tercera clase, arquitectura de cultos no cristianos, perdón, segunda clase que no la nombré, arquitectura cristiana de los siglos XX y XXI, un brevísimo resumen en cuatro horas que vamos a ver cómo fue evolucionando la arquitectura religiosa en el siglo XX y XXI de las distintas comunidades cristianas, católicos y protestantes. Y luego, un tercer módulo a los cultos no cristianos, que también tenemos una comunidad muy muy grande de cultos no cristianos, que tienen que ver justamente con nuevas corrientes inmigratorias que han llegado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que son importantes de poner en cuestión, porque hasta hay poca bibliografía sobre estas cuestiones. Y el último módulo, si hay tiempo, vamos a dedicarlo al patrimonio funerario, porque también los cementerios están... Hoy hay un auge en el mundo, ¿no?, de considerar el cementerio como un espacio artístico, ¿no es cierto? Y en Argentina y en Latinoamérica también hay una red iberoamericana de cementerios que convoca cientos y cientos de exponentes cada año, por ejemplo, el mes que viene, que por eso voy a estar ausente, es la reunión que se hace anual en Cochabamba, Bolivia, pero se elige siempre una sede distinta. Lo menciono para que ustedes tengan en cuenta que hay cierta fiebre, euforia, por el interés sobre el patrimonio artístico de los cementerios, ¿no? Nosotros acá tenemos un cementerio muy importante en el mundo, ¿no?, que es el cementerio de la Recoleta. Ustedes ya lo hemos dicho que el cementerio es una invención relativamente nueva, ¿no?, que es a partir del siglo XIX, cuando la Iglesia deja de ser la única mediadora entre los deudos y el difunto, y empieza a aparecer el interés del cementerio civil. Esto es un fenómeno que se da en Europa, especialmente después de la Revolución Francesa, y que por supuesto se va a dar aquí después de la Reforma Rivadaviana, ¿no? Entonces es importante el cementerio, para la gente común, no para ustedes, les parece que es una cosa muy antigua, pero ustedes saben la trastienda, es una cuestión nueva al cementerio público. Lo que vamos a ver son historicismos, ¿no? Monumentos que parecen viejos, pero que ustedes ya saben que son nuevos, que son del siglo XIX de la plena Revolución Industrial, imitando estilos del pasado. Bueno, eso es más o menos la hoja de ruta que vamos a ver, y en el próximo video le vamos a dedicar unos minutos a la bibliografía.